Pero usted es de la policía señor, no, no entiendo Fleta pendejo que nosotros trabajamos para un cartel Ah cabrón Nosotros somos sicarios, somos secuestrados en homicida Esto ya no te creo Un saludote para todos Lo que pasa es que me dice mi señora que marcaron pero no alcanzó a contestar Sí señor, claro que sí ¿Papá? ¿Bueno? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Hija Bueno, sí, bueno ¿Quién habla? Perdón Escúchame, ella está en mi casa de seguridad compadre Si aún la mantengo con vida es porque aquí ella me está diciendo que es gente humilde Que le ha dado la oportunidad de vida ¿Ok? Aquí te quiero tranquilo Aquí de antemano solo vengo por una cantidad de dinero para poderse la entregar y respetártela más que nada ¿De acuerdo? ¿Te interesa? O te cuelgo la llamada y la mato ¿Qué sucede? Perdón, no, no, es que no entiendo señor Escúchame, déjate de tontería La vas a ayudar a los primeros largos de aquí para que jamás la vuelva a saber con vida No señor, tranquilo, tranquilo No más explíqueme Escúchame, escúchame ¿Cuánta cantidad con la que tú cuentas? No señor, pero es que no tengo esa cantidad honestamente ¿Cuánto cuentas esa cantidad que yo te estoy mencionando? Es que esos cien mil pesos yo no los tengo señor ¿Cuánto cuentas? ¿Cómo cuento? ¿Cuento? No, no, no entiendo ¿Con cuánto cuentas para ver si te puedo ayudar compadre? Ok, este, tengo, no, pues tengo como unos quince mil pesos señor Déjate de mamada Señor Déjate de mamada hijo de puta madre Ahorita la voy a matar y a ver si sea tu dinero te vico bastante rara No, permítame, es que yo pensé que usted me estaba preguntando cuánto tenía la mano ¿verdad? Pero si usted empeño el carro, hago algún movimiento señor Ah, cuídate de mamada hijo Aquí ya te lo dije Se trata si tienes esa cantidad a la mano Aquí yo no puedo estar esperando demasiado tiempo Te estoy considerando porque soy antemano Que aquí tú no eres gente rica Ni gente millonaria No mire, de hecho yo ahorita estoy desempleado Mi nombre es Freddy, Freddy Ortega Este Freddy Krueger Yo antes me dedicaba al cine Verdad, yo antes me dedicaba al cine Y a producciones Este, pero ahorita si gusta Pido algún préstamo o algo Verdad, no hay problema Escúchame, escúchame, ¿cuánto es lo que tienes en el banco? Pues tengo un pequeño ahorro Verdad, pero no es mucho dinero ¿Cuánto es lo que tienes, hijo de tu madre? Ay, Dios mío Unos 28 mil, oiga ahorita Depositados, porque la semana pasada ¿En qué banco los tienes? Lo que pasa es que fue de unos honorarios de ahora Me contrataron para una producción Pues hijo de tu madre Escúchame, ven a entre mamadas Aquí no me estoy preguntando ¿En qué banco los tienes, hijo de tu madre? No te estoy diciendo que me digas otra cosa A tu puta madre No No ¿Cómo quieres sacar ese otro dinero del pinche banco? ¿Ok? Sí señor, nomás déjeme le explico Mire, yo por problemas de salud Este, la verdad es que yo normalmente A mí me mandan el dinero, ¿verdad? En depósito al banco Yo ahorita tengo quemaduras en el 95% de mi cuerpo, ¿verdad? Entonces, no acostumbro a salir mucho, señor ¿Verdad? Escúchame, eso no me interesa Tienes que salir a sacar el pudinero Si no, ¿cómo lo vas a sacar para que se lo entregues a la gente? No, 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 no Digo, ante todo la seguridad de ella, ¿verdad? Porque no quisiera tener problemas Pues ella es adoptada Pues lo que pasa es que nosotros venimos en la calle No sé, en la calle él En la... Sí, sí, lo vi Por eso, escúchame Pero antes, pues yo Esto va a ser una pesadilla Como la que yo en su momento, pues, le ocasioné, ¿verdad? Va a ser algo terrible para ella, señor Quiero que lo comprenda Por eso, escúchame, cállate, cállate Sí, sí, sí Vamos a ir a sacar el pudinero Para que se lo entregues a la gente, pendejo Sí, no, no, sí, está bien Vamos a salir en línea hablando tú y yo Para que vayas a ir a la cantidad de dinero que dices tú tener Para que así mismo agarres y atreigues a mi gente ¿Ok? Sí, señor, sí, sí, seguro que sí Va a pasar por esa pinche cantidad de dinero Respeto siempre y cuando tú hagas las cosas bien ¿Ok? No, no, no Aquí yo díselo ¡Cállate! No, es que yo lo que yo le digo es que no veo ningún problema al respecto, ¿verdad? ¡Cállate! ¡Cállate! Mira, escúchame lo que yo te voy a decir Mande, señor Cuando tú hagas las cosas bien, todo sale bien ¿Ok? Ah, muy bien, muy bien Si manches una mamada, yo la mamaré No, 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 no De hecho, no, yo no quiero tener problemas con nadie, ¿verdad? Por eso, escúchame, por el puto dinero A mí me había amenazado Jason, el de aquí de la esquina Porque yo tuve un problema muy serio con él, señor No sé si esto tenga que ver, pero pues, bueno, se me hace muy mal, ¿eh? Mira, escúchame, déjate de mamadas, compa Sí Aquí ya te lo dije Siempre y sencillamente vengo a negociar la vida de ella, si quieres ¿Ok? No, está bien, señor, está bien, está bien Lo que pasa es que él ¡Vale, señor, de tu puta madre! Él me amenazó hace dos semanas con un machete, señor Hace, este, Jason ¡Chinga toda tu madre! Mira, déjate de mamadas, hijo de toda tu perra madre No, tranquilo, señor, tranquilo Dígame qué quiere que haga Tranquilo, chinga toda tu madre Pero, pero, señor ¿Vas a hacer las cosas o no vas a hacer las cosas, hijo de toda tu perra madre? Sí, señor, dígame qué es lo que quiere ¿Puedo hablar con ella, señor? Escúchame, ahorita yo te la voy a comunicar antes de bajarla Para que ella te diga que está bien que no le hice nada Muy bien, señor Ok, vamos a sacar el puto dinero, hijo de toda madre Menéate rápido Sí, señor Yo le agradezco su atención, en verdad ¡Cállate! Y su buena disponibilidad Sí, señor, dígame Usted dígame Yo le agradezco lo que le estoy diciendo, hijo de su madre No le agradezco nada, perro ¿Ok? Sí, señor No, no, es que me siento agradecido, pues De que no le hayan dicho nada ¡Cállate a su madre! ¡Cállese! Vámonos ya para que vaya y saque el pinche dinero, hijo de puta madre Parece perico ¡Cállese, perro! Sí, señor Lo que usted diga Me permite hablar Sí, vámonos Súbanle a su coche Me permite hablar con ella, disculpe No, no Aquí en la calle En el street Pesadilla en la calle El infierno Mándeme, señor Vamos a sacar el puto dinero, hijo de tu madre No, pero No, pero No, pero aquí está cerca el Bancomer, señor Más me retiro si voy a buscar un taxi Ah, el Bancomer primero lo tenías en el HSBC Y yo era en Bancomer No, señor Tengo cinco mil en Bancomer Y el resto lo tengo Sí, no a tu perra, madre No a tu madre No, señor Señor, tranquilo, señor Si quiere nada más Señor, tranquilo Si gusta nada más, retiro lo del HSBC Como usted me diga Nada más que el HSBC Sí, escucha a su madre Cosa y luego otra cosa Es lo que el carro Su madre, hijo de su perra ¿Pues qué cree que va a ser el pendejo o qué? Señor, quiere que me vaya nada más A sacar el dinero del HSBC Sí, su madre Ya salgas, hijo de su puto Rápido, pendejo Permítame, señor Pero a dónde quiere que me dirija Para tomar la tarjeta Escúchame, hijo de tu madre Sacar el dinero, perro ¿Cómo que a dónde? Sí, señor Pero a cuál banco ¿A cuál de los dos? Hijo de tu madre Ve y sácame el dinero Que tú ya me dijiste Me vale ver ¿A dónde lo saques, perro? Sí, señor Voy a tomar la tarjeta Del HSBC entonces, señor Toma la tarjeta Hijo de tu perra Madre Y salte Permítame Permítame, por favor Quiero que me digas Cuando ya estás en la calle Hijo de toda tu padre ¿Qué no entiendes o qué? Tranquilito, señor Tranquilito Permíteme, déjeme Me pongo el sombrero Es que no acostumbro Salir sin sombrero Por protección del sol Me hace mucho daño Andar de día, señor Permítame Apúrate Me vale ver Ya lo que tengas Que hacer y santo Hijo de tu madre Me estoy poniendo el suéter, señor Me estoy poniendo el suéter Y los zapatos Apúrate Apúrate, hijo de tu perra madre ¿Me permite hablar con ella? Por favor Que te la voy a comunicar Hasta que tengas el dinero en mano, compa Sí, señor Por qué te la comunico Porque ya te da Que está bien Pero apúrate, hijo de tu madre Permítame Guantes, permítame Apúrate Es que me pongo el guante Con las garras, señor Ponte que tiene El guante este especial, señor Que tiene las garras Porque si no me lastima el sol Permítame Sí Bueno Apúrate Sí, señor Permítame Apúrate, hijo de tu perra madre Ya, señor Aquí me dirijo al banco Aquí lo tengo cerca De 10 minutos, señor Cállate No me voy a decir Sencillamente a las cosas Pendejo Señor Si quieres que te la pase Y que ella te diga Que está bien Que no le hice daño A las cosas bien Si quieres que te la pase Para que ella te diga Que le estoy haciendo daño Y que la voy a matar Y que la voy a matar Y que la pase Para que te diga eso Ok Ahora sí que tú Como gustes Mire, señor Ponerle crédito Al teléfono Por eso ¿Ya entraste Al cajero A retirar el dinero? No, no Pero voy en camino, señor Por eso Déjate de mamada ¿Cómo vas a ir en camino? Aquí está en la cuadra, señor Aquí está en la cuadra En el otro extremo Pero le comento Que ya pase El lago El lago Aquí del Jason Ya lo pase, señor Mande Mira Y dejo de toda tu puta madre Ya saca el puto dinero Hijo de toda tu perra madre Y déjate ya de mamada Pero Si usted quiere pasar A recogerlo Ahorita que lo saque Voy a En las banquitas De Crystal Lake Mira, lo que pasa Es que a mí me da miedo, señor Porque aquí Fue donde se ahogó Esta persona La que le comento Ahorita Aquí Llegas a tu madre Hijo de toda tu puta madre Ya deja de decir Bueno, aquí vengo caminando, señor En diez segundos Mire, señor En diez segundos No estás aquí afuera Día del pinche carrero Y estás retirando el puto dinero Le voy a empezar a cortar La carga de su puta madre No, tranquilo No, 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 no Tranquilo Llegas a tu madre En diez segundos No, señor Espéreme Es que estoy más retirado Pero le comento Acuérdese Que Freddy Cougar Tenía esa Esa costumbre De que se quemó Acuérdese Yo En una fábrica, señor Señor Trabajaba yo en la fábrica Ahí fue donde Me quemé yo toda la cara Y la parte del cuerpo Entonces Desde entonces, señor Yo tengo la costumbre De meterme A las pesadillas De los niños Aquí de la cuadra Me explico Pero Señor Aquí vengo Señor Tranquilo Por favor No, no Pedro No, Pedro No lo hagas Pedro Tranquilo Tranquilo Yo Pero por qué Señor Escúchame Yo no voy a estar jugando Hijo de toda tu Madre Deja de estar mamando La verga Chica toda tu madre Cállate Yo no estoy diciendo Que esto sea Juego, señor Escúchame Escúchame Fíjate bien Lo que te voy a decir Ya déjate de mamar ¿Ok? Pues sí Estoy tranquilo Yo haciendo Lo que usted me dice Chica a su madre Ya sacó el dinero ¿No? ¿Cómo dice Perdón? ¿Ya sacaste el dinero? No Aquí vengo, señor Llegando al cajero Pues vete Y saca Lo hijo de tu madre Es que está una canción Aquí afuera, señor Hay un festival Me vale Usted agarra y entra Y saca el pinche dinero Mire, hay reglas Que se deben de seguir, señor Hay reglas Y yo lo voy a respetar Por ejemplo, dice Mira, a mi chico Está su madre Dice 7, 8 Saca el pinche dinero Señor Dice Dice aquí un letrero 1, 2 Freddy viene por ti 3, 4 Cierra la puerta Usted cierra la puerta, señor Tome un crucifijo Dice 7, 8 Mantente despierto Dice No te duerma Porque yo Yo vivo En los En los pesadillas Vea De la gente Nunca más dormirás Dice Pedro Pedro Córtalo un pedo Deja de su tamadre No, señor Es que están unas niñas Aquí brincando la cuerda Están unas niñas Aquí brincando la cuerda Y cantando una canción Bien raro Y se me quedan viendo A tu madre Pero están brincando Como en cámara lenta Ya le cortó un No 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 Pásenmela Pásenmela Por favor Para decirle que se tranquilice Ya no Hijo de su puta madre Si estoy jugando Ni ha sacado el dinero Ni nada Perro Mire señor Le voy a decir una cosa Si usted la toca Me voy a meter en sus pesadillas Voy a hacer su peor pesadilla Y con mi guante Con mi guante Y mis garras No soy Wolverine Yo soy Freddy Y yo no me voy a andar con cosas Voy a hacer una tregua con Jason Ahorita voy a ir al lago Crystal Lake Para que me ayude contra ustedes Si la toca Aquí vengo pues Aquí vengo Pero ya no le haga nada a ella Por favor Por eso Quiere que saquen dólares O en pesos Porque a mi me pagaron en dólares Por la película esta La última Que hice con Jason Y neta que se pasa jefe Yo soy Freddy Cougar jefe No le saca Yo soy cabrón La última vez que estuve peleando con Jason Haga de cuenta que Yo tenía todos los Todos los niños ahí De la cuadra Donde yo Pues donde yo me crié Verdad En la EMI Ahí estaba Y haga de cuenta que Que todos me tenían mucho miedo A mi Pero llegó el Jason Y empezó a atacarlos Pues llegó el del lago Del Crystal Lake Y los vatos Ya mata la pedro Ya el hijo de su puta madre Ya no me cansé de estar escuchando No pues tranquilo Tranquilo No le hagan nada No tu puta madre Ya se va a colgar No señor Tranquilo Señor Ya ni se va a matar Hijo de tu puta madre Porque aquí ya te lo dije Ya me voy a matar Señor Nada más le estoy explicando Lo que pasó aquí pues Sí Venga Sato a tu madre Mamón No más le estoy explicando Que yo aquí me crié En la calle Aquí No vale verga ¿Ya sacaste el dinero? Mande ¿Ya sacaste el dinero? No pues todavía no Pues es que Vengo aquí en la L Street Y ahorita pasé El Crystal Lake Del lago Y ahorita voy pasando Por la casa del exorcista Señor Aquí Aquí está La morra esta La niña esta Que le exorcizaron No sé si supo No supo el exorcismo Ese señor Señor No se acuerda De que la niña Bajo así como araña Por las escaleras Así bien feo Ah pues haga de cuenta Que está en la casa Mande Tengo cosas que hacer Ya pinche bufón Hijo de tu perra madre Señor Pero sabe que No más que No más que se me hace Bien cabrón Ya me coló No más que se me hace No más que se me hace No más que se me hace